8 con 52 minutos, yo voy a saludar a Luis Fernando Camacho Parada, el hijo del gobernador secuestrado en La Paz, en Chonchocoro. Primeramente, agradecerte por venir, por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Y cómo está la familia? Y lógicamente, entiendo que el último fin de semana visitaste a tu papá, ¿cómo está el gobernador? Esas tres preguntas, pero no desde el punto de vista netamente político-público, sino desde la intimidad familiar. ¿Cómo están ustedes? Seguramente golpeados, pero ¿cómo están desde lo que Camacho, en Chonchocoro, irradia? Porque creo que gran parte de la fortaleza que ustedes exponen tiene que ver con que el hombre no esté caído anímicamente o destruido moralmente en su reclusión. Con eso te saludo y te agradezco por venir. Gracias, gracias José Gary. La verdad que aprecio mucho todo lo que usted hace, desde donde esté, al igual que mi papá, donde le toque va a defender la democracia, y eso es lo que a nosotros nos pide en todo momento. Mi papá nos pide que nosotros seamos fuertes, que no decaigamos y que en todo momento estemos con nuestro pueblo, tal cual él lo hizo, porque ahorita él es un preso político del gobierno de Luis Arce, y él nos pide que nosotros nunca dejemos de estar con el pueblo, porque el pueblo es aquel que sale en protesta, así como lo hizo en el 2019, es el pueblo al lado de mi papá. Ahora, ¿cómo fue la primera parte de la detención? Es decir, cuando era día de inocentes, pasado el mediodía ocurre lo que ocurrió, circulan videos, y hay como 40 minutos de incertidumbre, no, es mentira, no, es producto del día de inocentes. ¿Cómo recibiste vos la noticia, dónde estabas, y qué hiciste en ese momento donde todo era una incertidumbre? ¿Cuántas horas de incertidumbre se vivió cinco horas, cuatro horas de incertidumbre hasta que vimos la llegada de él a la paz? Cuando nosotros nos enteramos, estábamos Fátima y yo en mi casa, inmediatamente avisé, era muy poco creíble por lo que dice que era el día de los inocentes, pero en ese momento yo sabía que empezaba una nueva etapa. Tras que apareció él en la paz previamente, nos fuimos inmediatamente al aeropuerto, la gente que sí creía en que lo habían secuestrado, se fue y trató de evitarlo, pero ellos estaban totalmente decididos, no se descarta todavía que sea un movimiento extra boliviano, no, no tenemos nosotros todavía el conocimiento, pero eso se va a saber tarde o temprano si es que trajeron o no trajeron, hicieron o no hicieron, porque... ¿Gente extranjera que manejó el operativo? Seguramente, entonces nosotros todavía no tenemos la certeza como para decirlo, pero de la forma en que se actuó tan violentamente, para destruir a una persona, humillarla, que no puso resistencia, una autoridad electa, o sea, estamos hablando de que es la... si no es la autoridad más votada, es la segunda autoridad más votada de Bolivia, que trataron de humillarla, aún así llevándosela al Chapare primero, y después a la cárcel de Chonchocoro, no la han humillado, y no la van a humillar, porque él está firme en sus convicciones, él cree. Ahora, en este marco, viene una cuestión, ¿no? Gente que apoya a Luis Fernando Camacho político, y gente que no apoya a Luis Fernando Camacho político, y le genera una contra, con dichos como asesino, golpista, y detrás de todo esto, el hijo, que toma una notoriedad nacional, producto del episodio, y yo recuerdo tus palabras en el cabildo, antes de que leas la carta, cuando dijiste, no vine a derramar una sola lágrima, eso marca una interés, eso es un chico de 23 años, como somos aquí en Santa Cruz, nos conocemos todos al fin de cuentas, que te hemos visto en diferentes etapas de tu vida, en ese escenario nuevo para vos, cuando vos decidís, en tu cabeza, viene un escenario nuevo, cuando lo ves a tu padre llegar preso a La Paz, hay una corriente de opinión marcada, desde un aparato político, altamente solvente, con una raíz de amargura y de odio muy fuerte, en contra de tu padre, intentando posicionarlo como golpista, y como asesino, y del otro lado, hay gente que lo aprecia, que lo quiere, y que le agradece, el haber liderado, la revolución democrática de 2019, desde ese marco, como estás vos, o sea, como te sentís vos, como se siente, Luis Fernando Camacho, parada, en relación a todo esto, porque insisto, de repente te vino la noche, al lado de su pueblo en el 2019, o sea, yo viví esa etapa, y a mí nadie me va a quitar, nadie me va a decir que fue golpe, yo viví, yo lo apoyé a Luis Fernando Camacho, yo estuve con él, yo protesté al lado de su pueblo, porque yo no quería otra reelección, yo no quería que alguien se perpetúe en el poder, nadie quería eso, mi padre luchó por la democracia, y yo lo apoyé, y lo voy a seguir apoyando. ¿Cómo te sentís con la gente? ¿Qué te dice la gente en la calle? Más allá de lo orgánico, mediático, entre comillas, protocolar político, ¿qué te dice la gente en el día a día, cuando vos circulás, cuando vas al súper, cuando haces tus cosas, porque es tan pragmática la vida, que más allá de la detención de tu padre, y todo lo que esto engloba, las vidas continúan pues, porque tienen que continuar. ¿Qué te dice la gente en esos interines? La gente me brinda su apoyo constantemente, ¿no? Es para mí satisfactorio saber lo que la gente expresa, y a mí me expresa su apoyo hacia mi papá más que todo, más que a mí, porque sabe que él es el símbolo de la democracia, entonces, me lo expresa, me dice que mucha fuerza, mucha fortaleza, que sigamos así, que no claudiquemos, y yo me siento muy bien, muy bien, o sea, complacido con tanto apoyo de la gente, yo le agradezco a esas personas solidarias, a todos los que se han solidarizado con mi padre, él es fuerte, él va a aguantar todo lo que se tenga que aguantar, porque lo que se está peleando acá es la democracia, o sea, es nuestra propia libertad, y tenemos que entender que nosotros como pueblo no podemos darle al gobierno ni un milímetro de razón para que siga mintiendo, porque todos sabemos que no fue golpe, que fue fraude. Ahora, ya va un poquito más de un mes, ¿no?, de preso, 28 de diciembre, sí, un poquito más de un mes, y han sucedido cosas, movimientos de ponchos rojos, zanjas, para derivar después en una cámara, que está sujeta a una investigación, la versión del gobierno es que no existió la cámara, que se la inventaron los abogados de tu papá, la versión de los abogados es que no los dejaban sentar la denuncia, y hay una controversia, todo otra vez en controversia. Uno entiende que en la última visita que tuviste con tu papá hubo muchas más posibilidades de conversar porque ya sabían que no había la cámara. Entonces, en esa nueva escena de mayor seguridad para poder tener privacidad, ¿qué hablaron en relación al caso de la cámara? Porque yo creo que él, o sea, sentirte observado lo que ha debido vivir la esposa de tu papá, terrible, cómo está desde ese lado, desde esa última parte, la posición de tu padre en relación a esa vulneración tan terrible que prácticamente marca un abuso ya sin precedentes, ¿no? Una cámara instalada para escucharte, para mirarte, para observarte cuando te cambiás, cuando te vestís, cuando, o sea, una cosa de locos, digamos. ¿Cómo lo trataron ese tema? ¿Qué hablaron sobre eso? A nosotros nos dijo, fue algo algo muy muy llamativo porque cuando la encuentra en la cámara le dice a los que estaban ahí presentes bueno, esta es su democracia, sonrían, les dice. o sea, él está firme, él, él, así le pongan cámaras, así le pongan micrófono, es para nosotros la familia este, un tema muy delicado porque no solo han visto a su, a su esposa sino también a él, han escuchado la intimidad con sus abogados, han visto a mis hermanos, me han visto a mí, pero la verdad es que cuando uno no tiene nada que esconder no le importa pero indudablemente le preocupa el tema de Fátima por lo que ella es mujer y a toda mujer se merece darle su espacio de respeto, ¿no? o sea tenés que ser un enfermo para querer ver a una mujer peor a la esposa de un preso político digamos como lo lo quiso hacer este el ministro nosotros nosotros eh conforme a ese tema de la de la cámara es un es un poco delicado porque se viola la privacidad se viola la privacidad y entre ellos se se complican diciendo que no que 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 planean hacer echarle la la culpa a los policías si los policías no no nos revisan y no nos dejan meter cosas o sea ¿cómo es visitarlo a tu padre? ¿cómo es? o sea ¿cómo contanos cómo es ir a Chonchocoro a visitarlo a Camacho? eh la verdad que es muy 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 como le digo está muy muy controlado como o sea como si fuera un un homicida digamos él no es no no él este él es inocente o sea él fue el hombre que liberó que lideró la protesta del 2019 él no es ningún asesino no no ha matado a nadie y lo tratan peor que a un homicida nos hacen controles que nos dicen que son rutinarios que no que sabemos que no lo son pero nosotros queremos ver a mi padre nosotros ansiamos verlo y estar con él porque él nos irradia esa fortaleza que nosotros necesitamos ahorita él es el único que 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 cuando lo vemos él consumirá nos expresa fortaleza nos dice que estemos fuertes que aguantemos como familia ahora como es como es no sale de la sede como es el 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 transcurso para poder conversar con él vos me decís que le yapan rutinas a los rutinarios es mucho más difícil ingresar a hablar con Camacho que con otro reo pero el día de visita que es domingo entiendo lo se puede hacer y alguna que otra visita entre semana creo que jueves no me acuerdo cuál es la norma del régimen penitenciario en eso cómo es físicamente hablando el ejercicio como llegas entras te sellan te revisan puedes meter celulares cómo es el tema no uno llega pasa dos etapas de revisión este la primera que es ahí en la entrada y la segunda previa previa a entrar al cuarto y dejan hacen que dejemos absolutamente todo lo que tengamos en nuestro poder entramos entramos a verlo está él en una celda muy pequeña está en una celda pequeña fría donde está todo amontonado ellos acondicionaron anteriormente de la celda la celda para ponerle como todos saben para ponerle lo que tiene han denunciado el que denunció fue un reo te están grabando le dijo a mi padre y ahí fue cuando él se da cuenta que lo estaban grabando y la encuentra la cámara pero su trato no es el normal de otro reo ya sea un asesino o un homicida caso que no es o sea él está preso porque el gobierno lo decidió así él es un preso político de esta dictadura ¿ves esperanza? con todos los abusos que desde la perspectiva de tu familia y de gran parte del pueblo de Bolivia no se han cometido en contra de tu padre ¿ves esperanza de que en algún momento se recupere el estado de derecho que en algún momento la justicia prevalezca las investigaciones y los procesos vayan por donde deban ir ¿ves esperanza en todo eso? ¿qué se debe hacer desde tu perspectiva tus 23 años para recuperar esa esperanza y poder mirar a Bolivia hacia un futuro? Sí siempre hay esperanza ¿no? más aún cuando se tiene a una persona como mi papá con tanto temple con tanta valentía lo tienen como preso político más aún todavía tengo la esperanza de que Bolivia va a cambiar de que Bolivia puede cambiar porque no podemos no podemos aguantar este este gobierno más porque nos está haciendo daño entre bolivianos nos está haciendo daño entre bolivianos y no sólo porque lo agarren a mi padre sino porque este tenemos por ejemplo dejan salir a un reo peligroso y al día siguiente y días anteriores no lo dejan salir a mi padre a una posta médica entonces ellos mismos se complican el el ministro manda a los a los policías a que los a que los maten a los reos los propios reos entonces nosotros no podemos tener este no podemos decaer en esta lucha porque nos están destrozando como país y la verdad que nosotros como jóvenes tenemos que ponerle el pecho a esta lucha que te dice tu entorno de amistades los chicos de tu edad como decimos nosotros aquí los que somos un poquito más grandes los pelados que te dicen los pelados que siga que siga adelante que no me no me no caiga que mucha fortaleza que apoyan apoyan mucho a mi padre y a mí me van a apoyar de la misma manera que haga lo que yo tenga que hacer yo lo voy a hacer por defender la democracia boliviana te hago la última pregunta porque tenemos que cerrar la entrevista temes que le pase algo más a tu padre te la voy a plantear la pregunta mucho más cruda temes por la vida de tu padre yo sí y yo responsabilizo de absolutamente todo a Luis Arce porque él es un preso político y siendo preso político él está en una cárcel de máxima seguridad donde no está cualquier preso donde son presos peligrosos son 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 presos peligrosos en los que este uno no sabe si 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 es suficiente con la policía que está ahí si si es suficiente o no es suficiente entonces yo temo por la vida de mi padre él no lo él no lo ve así porque él es un hombre muy fuerte él es un hombre muy muy con mucha templanza pero yo responsabilizo absolutamente a todo a Luis Arce y al ministro Eduardo del Castillo decí lo que querrá no te voy a preguntar nada para que cerré decí lo que querrá le agradezco a la gente al pueblo y a la población boliviana por tanto apoyo tenemos que entender que esta es una lucha por nuestra democracia por nuestra libertad no es una lucha por una persona nosotros peleamos en 2019 como pueblo porque no no queríamos que una persona se eternice en el poder ahora la persona que está está abusando del poder tal cual pasó con el anterior presidente entonces nosotros como pueblo no vamos a dejar no podemos permitir en ningún momento que nosotros siendo los que manejamos porque ellos son nuestros servidores ellos nos sirven a nosotros nosotros no podemos dejar en ningún momento de mandarlo de exigirle a ellos porque ellos son los que tienen que servirnos a nosotros como pueblo ellos tienen que gobernar absolutamente para todo nosotros no podemos no podemos permitir que solo gobierne para cierta parte de la población y la gente tiene que abrir los ojos porque se nos está yendo la democracia se nos está yendo la democracia y no es una persona sino es nuestra democracia y nuestra libertad por la cual estamos luchando nosotros gracias por venir muy amable gracias gracias José Gary gracias a usted la verdad que le agradezco a todas las personas que nos escuchan también por darse su tiempo y muchas gracias a usted el hijo del gobernador Camacho ha conversado con nosotros en esta mañana 9 con 14 gracias a usted gracias a usted